Es muy fácil No mames Ahí está André A ver No mames ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Ahí está, ¿no? Bueno, a ver Ahora sí ya podemos empezar Santo Cristo rededor Antes podíamos haber empezado Totalmente, ya habíamos podido empezar Pero bueno, como verán hemos cumplido Tengo que reconocer que Fíjate que cuando te casas Cuando ya tienes una pareja Piensas que cuando dejas tu ropa En algún lado, ahí va a estar Y cuando la buscas, esa ropa desaparece Eso me pasó a mí, así que me chingué El suéter de mi esposa Así que ahorita está viendo esto Y dice, maldito, ese es mi suéter Ah, sí, sí la he visto con ese suéter Y no me lo prestó porque no estaba Entonces, como yo no encontré los míos Pues me chingué el suyo Entonces, bueno Bueno, pero hay explicación El tuyo, el tuyo está muy padre, amigo Es de Hawkeye Está bien padre Celebrando la serie Sí Y la ratita No se alcanza a ver, mira Pero es un reno feliz Un reno ¿Por qué no veniste de Nomo? Ajá Sí vine de Nomo, mira Un duendecillo navideño Te lo voy a demostrar, mira Oye, sí Mira, hasta tiene la Soborrito La bolita Así que empezamos Los duendes Ahora sí, bienvenidos al especial navideño Después de estos reajustes Se logró, amigo Sí La comunidad apoyó a la ratita Y aquí estamos Porque nosotros hacemos lo que ustedes nos pidan Muchas gracias a todos Y hay que reconocerle Que cumplió su función de portavoz Sí, sí, sí Y la gente la apoyó La comunidad la apoyó Y aquí estamos Y por eso los amo Haciendo el ridículo Oigan, muchas preguntas se repitieron Entonces básicamente vamos a dividir por partes esto La primera parte es ¿Cuáles son las películas navideñas para nosotros? Como las que más nos gustan ¿Cuáles son las películas que no son navideñas? Pero que nos gusta ver en esta época ¿Cuáles son las películas que nos conmueven en esta época? ¿Qué películas nos gusta ver? Eso es por un lado Nuestras tradiciones Claro También momentos incómodos Que creo que con eso deberíamos de empezar Un momento incómodo Para entrar en confianza En la Navidad Ay, no monjes Tengo dos Pero bueno, ahorita hablamos de eso Entonces básicamente va a ser Lo que hizo la ratita Es agarrar todas las preguntas que se repetían mucho Esas las Las puso Entonces cuando diga primera pregunta Pues ella dirá una Pero ahí va a poner otras para que este Pues se vean todos los que Pues sí Todos los que participaron Pidieron exactamente eso Entonces va a estar bueno Pero antes de empezar Antes de empezar, amigo Mañana domingo es Navidad Navidad Puta Navidad Santa Claus es un culero Al que hay que matar En realidad mañana es noche buena Otra noche de salubar ¿Te acuerdas cuando empezamos así los videos? Noche de amor Oigan, este Felicidades Espero que se la pasen increíble Antes de empezar habría que Hablar de que Pues este Estas son fechas Pues para disfrutar ¿No? Muchas veces no las disfrutamos Sí Siento que son fechas Que a veces nos enojamos Con el hermano Con el primo Traemos una bronca Y no la hemos podido resolver Nos molesta la suegra Hay quienes le sufren mucho De arruñones familiares Y en realidad Solo se trata de relajarse Y quitarse de encima Estos pedos Que se originan De hecho en otro contexto Y pasársela bien ¿Va a ser aburrido? Va a ser aburrido ¿Te va a molestar tu abuelita? Te va a molestar tu abuelita Te van a apretar los cachetes ¿No? Ya sabes Sí, pero es que hay abuelitas De ¿Cuándo te vas a casar? Y hay gente que dice Ay no, es que no No lo suporto La abuelita La abuelita se va a ir En unos años En algún lado tiene En algún lado tiene que ver sensatez Y entonces así ya fluir Y pasarla bien Así que de todo corazón Esperamos que la pasen increíble Rodeados de las personas Que aman Y que los aman a ustedes Y que pues Santa les traiga algo más Que pura reata Ajá Que pinche Santa Aunque puede incluir A mí sí que me traiga reata A lo mejor la pusieron en su Tu suegra ve esto Ay sí es cierto Perdón suegra Pero a lo mejor ella sí la puso en la lista Ella sabe En su lista Y puso que quería pura reata Pura reata Este Pero de verdad disfruten Coman rico Bueno Zen en rico Este Pásenla bien Lo mejor que puedan Convivan Platiquen Y de verdad Les digo esto Porque yo cuando era más morrillo Este sí Me cagaba un poco más la navidad Ya sabes Me daba flojera mucho De lo que se platicaba No eran temas que me interesaban Sí Le hacía honor a su playera La comida La comida No me encantaba la verdad Porque no Cada quien traía Diferentes familias que se juntaban Entonces era Ay que molesto Ya sabes Que molesto Y ni siquiera era Hipocresía Ves que hay familias en las que son Como más hipócritas De que siempre se odian Pero ese día Y ese día como que Todos se llevan bien Así todos se reúnen Entonces hay gente que dice Es que la hipocresía No me gusta Pero en mi caso Pero en mi caso ni siquiera Era la hipocresía Era como que no podía disfrutar El momento O no quería yo disfrutar Del momento Ya sabes Y ahora que lo veo Digo Güey la verdad es que estaba chido O sea Sí Comía cosas diferentes Platicaba con personas diferentes O sea además Aparte hay que tomar en cuenta Que traes de repente En la cabecilla A veces hay En cuenta Ves a gente que regularmente No puedes ver No es el pretexto Para poder convivir con ellos Verlos Platicar ¿No? Entonces pues hay que disfrutarla Sí Disfruten a su familia Ahora que la tienen Sí Porque además La tienes O intenten A veces no se puede Sí Exacto La gente no está ahí para siempre Exactamente Y como dice la canción Ay me choca Pero güey Un día no va a ser tu papá No va a ser tu mamá Vas a recordar estos momentos Es decir Ay que pendejo Debió haber aprovechado Lo pudo disfrutar Exacto Entonces pues eso Si pueden disfruten Coman de verdad Senen delicioso Hacen las cosas Y este pues ahora sí que Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Ay maldito Feliz Navidad ratita Feliz Navidad ratita Ay feliz Navidad Ay que pade tu suerte Este Y tu gordito de duende Y pues ahora sí ¿No? Empezamos con Este Preguntas y respuestas Especial de Navidad Osos Momentos vergonzosos Empezamos Ok Pon el chingadero esto ¿Cuál es el momento más vergonzoso O la peor Navidad que tuvieron? Muy buena pregunta Y comunidad Esta también es para ustedes Así que por favor pongan algún momento El chismecito Ajá El amor al chisme nos une ¿Cómo que esta es para ustedes? Por eso Esta es para vos ¿Te acuerdas de eso? No ¿verdad? Este ya fue uno de esos momentos prenavideños incómodos Ahí está Ya lo vieron Esto lo vimos siempre Y en Navidad peor Por eso ya nos cenamos con la chita Exacto ya Por eso y otras cosas Estaría increíble que nos pusieran sus momentos más incómodos ¿No? Que hayan tenido Bochornosos Una historia Porque el amor al chisme nos une Y nos encantaría Pues a veces Como terapia amigo Como terapia Sacar Sacar las cosas Y encontrar vínculos A ver que lo hemos vivido Cosas similares Yo tuve dos momentos muy feos Incómodos Que hasta el día de hoy sigo recordando Por eso no le gusta la Navidad Uno Uno pasó Si le gusta ya Uno pasó en el 92 Ay madre Cuando Cuando me invitó un amigo A pasar Navidad en su casa Porque mi mamá se había enfermado Por donde es madre en la vida Entonces Quedé con este amigo Y a este amigo Era un señor huevón Yo tenía veintitantos años Él tenía treinta y tantos ¿No? Este Y entonces pasamos Navidad en su casa Y su mamá De hecho tenías diecinueve Dieciocho es más Bueno Sí Las matemáticas de la ratita ¿Eh? No bueno Usted era yo un jovencillo Un jovencillo Era un Un adolescentillo Sí Exacto Y este Trabajaba con él Y este Y me invitó a su casa Y su mamá preparó Romeritos ¿No te gustan? No es que no me gusten Hay personas que no lo saben hacer Ajá Sí porque son muy ricos Y esta persona No lo sabía hacer Y me dieron tres platos Tres No ¿Cómo que tres platos? Tres platos No había otra cosa Era puro romerito No mami No había Carne Pescado Nada Romeritos Porque esta familia Amaba los romeritos Yo no sabía esto Yo dije Ah bueno Pues un poquito de romeritos Un poquito de Quizás porque Te vas armando Deberías saber cómo hacer Te vas armando Todita Cate Ajá No manches Era como comer De verdad Este ramas de agua Ya ves que los romeritos Tienen como Era así Era Y Entonces no le puedes decir Que están horribles Porque aparte la familia Ama a los romeritos Y ama como la señora Hacía los romeritos Que más descanses Saludos Y este Y entonces Ay que Te gustaron Sí Muy ricos Muy ricos ¿No? Ay pues Cómete otro plato Y todo así Protégeme señor Con tu espíritu Y ya que te echaste ese Sí Muy ricos Entonces El segundo plato Si me lo eché Con bolillo ¿No? O sea ya Ya eso ayudó Un poco Bolillo Y me eché Como tres bolillos Cuatro bolillos Y entonces la señora Y entonces la señora pensó Que como me lo estaba echando Con bolillo Tenía más hambre Ah Porque me estaba llenando Te estaba llenando Con bolillo No hay más romero Y me dijo Ajá No te preocupes No te llenes con bolillo Hay más romeros Güey No Ay que bonita señor Tres platos Que cosa tan horrible Al final Hice lo que hacías De niño Que te llenas la boca ¿Qué tan flaco estabas? Mucho más Nada Estaba todo Marcado ¿Quieres Que pongamos fotos De cómo estaba? Sí Órale Ahí va Así estaba Papucho Pero después De esa noche Esa noche Cagué romeros Por eso Todo 1996 Mi mamá Mi mamá Y este árbol de navidad ¿Qué? ¿Por qué hay un árbol de navidad En el baño Güey? Los noventas Fueras Estaba ahí No Es que güey Sí ¿Verdad? Parecen ramitas Son ramitas Son ramitas Parece un arbolito En la vida ¿Quién destrozó este árbol? Un café Un arbolito café Y este Y entonces ya apliqué La que aplicaba de niño Que es llenarte la boca ¿No? Parecía que estabas bien Y te ibas Y ya le escupía En el este Eso es la clásica ¿No? Sí Y no quieres comer Lo que te están dando ¿Y qué pasó? ¿Qué? Se tapó El Retrito Típico Y entonces Pues ahí estaba Pues es que O sea Cuando viniera la señora A ver Lo que iba a ver es Romero No iba a ver No iba a decir ¿Cómo se tapó esto? Ajá Iba a ver Ahí está el Romero O sea Esto lo toparon con Romero Ahí me tienes ¿Todo bien? Sí Una noche Media hora Una noche Horrible Horrible O sea De incómoda Fue un mal momento No es que me la pasara mal Pero sí Ese momento fue como Y desde entonces Fíjate Que no O sea Me quedó Ultra humilla De no pasar la Navidad En otra casa Que no sea la de mis papás O en mi casa Pido una pizza Y ya Es que sí Cuando vas a casa ajena Siempre aplica el pollo resto ¿Hace cuánto no comes Romeritos? No, no, no Desde 1992 No he vuelto a comer Romeros en mi vida Ya es momento de cambiar eso amigo Pero sí sé que hay huevos Mañana Romeritos Que coma Mañana Romeritos No, no Sin bolillo No sé Para la próxima Navidad reto Me voy a sacar una foto y les aviso Si llegamos a un millón Comes tres platos de Romeros Va, va Si llegamos a un millón este año Este año Este año Si llegamos a un millón Para diciembre Para diciembre Pues para que coincida con la próxima Si llegamos a un millón Para diciembre del 2024 Ajá Tenemos un año Por eso Por eso Un año Dijiste este año Este año es 2023 todavía Entonces es hasta el otro Tenemos un año comunidad En un año Hagámoslo con mi Romeritos Para que cargue Sí Sin bolillo Hechos por alguien de la comunidad Va 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 Alguien de la comunidad Va Va Y nos lo traen Y aquí los saludamos Cada vez se juntan más los retos De que si llegamos al millón De suscriptores Está bueno Esa es una Pero hubo una peor Ahorita se las cuento Cuenta la tuya Va a ser rápida Es que ahorita coincida precisamente con este rollo De que siempre que vas como a festejar a casa ajena O a lugar ajeno Te pasan cosas así de bochornosas Esa vez la verdad Me dio mucha pena Pero creo que lo feo fue para las demás personas Porque en realidad fui a festejar la navidad Con unos amigos Y con una familia Era por allá por Michoacán Como en un ranchito Entonces había Era fiesta en grande ¿No? De la navidad Y había Desde cuenta Como por ahí Un tambo De estos así altos ¿No? Que estaba así como a lo lejos Mientras estaban ahí las mesas Y yo traía algo de gripa Entonces pues yo agarraba Y sacaba mi papelito Mi kleenex ¿No? Me limpiaba Aventaba el papelito al bote ¿No? Y lo aventaba Y lo aventaba Después cuando vi Que era lo que estaban Lo que tenía ese bote Era agua de horchata Y de la que estaban Llevando para las personas Yo sí Este wey causó Gripe Familia Michoacana Si se acuerdan de una Epidemia Ajá Se acuerdan La verdad es que Obviamente me dio muchísima pena Pero ya que hago O sea Ya había sucedido ¿Quién fue el cerdo? El niño El niño ¿Fue él? ¿Él? Sí Claro Siempre puedes culpar a alguien Sí Si les hacen lo No les hacen nada Fue el niño señora Sí Fue el Su canasta de mocos Sí Ay cosas Bueno ahí les va A ver la otra El peor momento de mi vida Hace muchos años Casi en los dos miles 98, 99, 2000 por ahí Andaba yo con una persona Que hoy es famosa Entonces no voy a decir su nombre Es española y canta Muero por ¿Verdad? Sí Ya saben No No Yo ni siquiera la había conocido Este no No Es que sí es Es famosa Entonces no Y entonces estamos en su De hecho estás echando pedos No Es la Suena Es este Es el moblecito Sí según ella Los oprimidos de los cachetes Antes no hay una mascota ahí abajo Y le echa la culpa al perrito Ese es el típico Es Peter Griffin el que tose Y se echa Ajá Sí Sí Esta es la típica Ay cuánto ruido hace O tal vez aplica la de Homero Que le sube el volumen a la radio Exactamente No Extrañamente Este Oye se ve cachetón Mira Es que la conga Es el resultado Ya se falta bailar Oye como que se ve muy Muy repuesto La conga navideña amigo Este Bueno el punto es que Su mamá estaba separada De su papá Y tenía un noviecillo Y entonces pues empezamos ahí A cenar Normal Ya sabes Este pavo Las cosas Todo muy bien Y se empiezan a pelear ¿No? Es que ¿Por qué Lo rellenaste De manzana Tú sabes Que no me gusta La manzana Pero mi amor Te puedo cortar De aquí arriba No Ya me arruinaste Y se empiezan a pelear Pero a gritos Así de Eres una pinche Pues tú eres un pendejo Ya sabes Pues me voy Y se sube O sea Mi chica de ese momento Y yo así Wey ¿No? Sentados Y estos dos peleándose En frente de nosotros Se para La señora Se sube Y este wey Tu mamá Es una bichera Le empieza a gritar Le digo algo No le digo O sea No sabes No sé Llevaba mucho tiempo No era un tipo Que acaba de conocer O sea Era un señor Que de alguna manera Ya era el papá De ella también Porque llevaban Como siete años Había ahí Una convivencia Entonces Ni modo que le digo A ella no le habla Así Incómodo Espérate Se sube Wey Empieza a patear La puerta Wey A ver Eres una de tu puta Pua 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 ¿Qué hacemos? No, no Tú tranquilo Esto ya ha pasado antes Y este Perdón Así se ponen siempre En navidad Y no sé qué Y yo No mani Pero wey Y de repente Ya como que se tranquilizan Y digo No wey Qué cosa tan incómoda Sí, no te preocupes La chingada Y de repente Se viene Ah 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 Resolvieron sus diferencias Empiezan a ponerle Wey No En el cuarto de arriba Nosotros abajo Con el pavo Wey Ah Ah sí, ah sí Ah Y así de Le digo Y todos los años Hacen esto O sea Se pelean Y así La intensidad Después de la O sea que además A los otros exnovios De esta chica Le tocó Así que ustedes saben De quién estoy hablando Los que Los que vivieron Esos exnovios Los que vivieron esto No mani Es una famosa en serio Y empezaron Sí Ah ya sé quién No digas No voy a decir No voy a decir Porque si en latina Pues sí Que la gente sepa Empieza con M Y entonces En el cuarto de arriba Wey Y se oía todo Ah sí papi Dámela toda Dame mi regarrote Y no sé qué Si te gusta Verdad perra Sí Ay sí Dañame Dañame Y pues ¿Qué haces güey? Porque a ver Y de verdad lo dije O sea a ver Ahorita supongamos Que me quedo aquí Sentado Baja ¿Y qué? Ajá O sea ¿De qué vamos a platicar? Estuvo intenso ¿Verdad? Ahí sí le subes a la O sea porque Porque incluso ella Que te diga Ay perdón Nos ofuscamos ¿Y luego qué? O sea la siguiente hora ¿De qué vas a hablar? Ya no vas a jugar O sea vas a estar ¿Y eso sucedió? Bajó ¿Y qué pasó? No no me fui No me fui Si le dije Oye perdón Pero ya Me disculpas con tu mamá Dile por favor Que acaban llamar mis papás Y que hubo una emergencia Pero yo no me voy a quedar aquí Ya que esto termine Le hubieras dicho Ah se escuchó bien señores ¿Puedo hacerlo con su hija? ¿No? ¿Pues o qué ratito? Ah pues podría ser Era más bien al mismo tiempo Ve muchas películas Era unirnos Era unirse Ay que se escucha aquí Ya vine Para estar a tono Oye imagínate que Imagínate que estás ahí De repente Suban chavos Ya es muy loco De película Si de película porno Tal cual ¿Quieres que se hubiera subido? No Si está viendo mucho Mucho de ese tipo de películas Le pasa como a yo Y a Chandler Cuando tienen el canal gratis De porno Pero si estuvo bien incómodo La neta Va pues seco Si, si, si Eso fue Bueno Me acuerdo O sea yo normalmente No me acuerdo de nada Porque me vale Pero esto si Quedó grabado En mi interior Marcó tu Todavía aparecen tus pesadillas No ya no tanto Pero hay una cosa Que había en la comida Que no puedo comer Porque este ¿Qué? Si te recuerda Lo veo y digo Maldición Si Romeritos ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? No manzana No Sí ¿Sí? ¿De qué color? Cocida Una manzana cocida Ah cocida Entonces no puedes comer manzana cocida No porque la veo y me Ajá Te pasa como Como a Chespirito En música de viento Que cada que veo una Castígame Cada que veo un arma Castígame Me he portado mal Diviértete Gozo Si me gusta Qué buena rola Sí Este Pero bueno Estas son mis historias Pero comunidad Me encantaría saber Las de ustedes ¿Tuvieron algo? Compartan ¿No? Fíjate que Estaba con mi papá Oye eso está muy feo Sí No sé si quiero escuchar esta historia No No más voy a decirlo O sea estábamos En Titanic Titanic como cada navidad ¿No? En el año 2000 Ah no es cierto No era como cada navidad Era el estreno de Titanic en la tele Ahorita que me acuerdo Entonces estábamos viendo Titanic ¿No? Ya había sido la cena O sea esa muerte Esa muerte Esa que te referías Se murió ahogado Ah ok bueno Siguiente pregunta No Y entonces Hace cuenta que pues terminamos De la cena de De navidad En el hotel Porque estábamos en Tlaxcala ¿No? Y de repente le marcan a mi tía Ya les he explicado esto Que era la esposa de mi papá Sí Bueno le marcan a mi tía Y le dicen Oye tu papá se está muriendo Si no llegas en dos horas Ya valió ¿Sabes? No te vas a alcanzar a despedir Entonces nos tuvimos que agarrar Corriendo nuestras cosas Y salirnos del hotel Y pues Se acabó la navidad Así fue Triste ¿No? Decíamos que Ajá Pues horrible Porque decíamos que historias incómodas Qué horrible Bochornosas ¿Por qué contarías una estrella? ¿Quién dijo tristes? ¿Por qué? Porque horrible Por eso ¿Por qué? Dijo peor Y esa sí fue la peor navidad De todas Ya no quiero vivir No ya no Ya arruinó nuestra navidad Ya no quiero hacer este programa Me quiero ir a mi casa Sí ¿Cómo se...? O sea el chiste era como algo Ajá Chistoso Divertido Ay tres platos de romeritos Sí No Y el pendejo que echa ahí Papelitos Perdón Al agua de horchata Incómodas en navidad Más que tristes Siguientes preguntas Porque son un montón Así es ¿Cuáles son sus películas navideñas favoritas? ¿Películas que disfruten más en navidad Aunque no sean de navidad? ¿Qué película no cursi consideran navideña Y les encanta? Muy bien Así que hablemos de películas Santa madre de Dios Hay un montón Empecemos con las clásicas Que yo creo que a todos nos encantan en navidad Son de cajón Sí Que nos las encontramos en la televisión Y ahí le dejas No importa cuántas veces las has visto O si ya está empezado Mi pobre angelito Sí 1990 Ya saben Macaulay Culkin La dirige Chris Columbus Ese niño psicópata La escribió John Hughes La escribe John Hughes Sí Una joya Una maravilla Por cierto ¿Cómo se llama esta cosa en Netflix? Donde dicen cómo hacer las películas De Movies That Meadows Las películas que nos formaron Si pueden ver el capítulo De Home Alone Joya Y que recientemente le dieron su estrella en el paseo de Hollywood a Maculay Culkin Ah sí Que se encontró con Catherine O'Hara Sí Fue la que interpretó a su mamá Fue a verlo Yo ni siquiera sabía que estaba a casa de que tenía dos hijos Sí Se casó con Brenda Song Que era la de Saki Cody ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí London Tipo Qué padre la verdad Y las palabras que le dedicó Que le dedicó muy bonitas Pero creo que esa película no puede fallar en Navidad No, no Y aparte siempre sigue funcionando En algún momento te la vas a encontrar Es más Yo te la pusimos a mi sobrino Y al día siguiente dijo Pónganme por Angelito Es que el ritmo está bien ¿No? Las actuaciones están bien Lo que sucede está La situación Es chistoso O sea, está llevando a la O sea, la faxa Yo Pesci Yo Pesci Espléndido Espléndido Entonces la verdad es que todo funciona en esa película Creo que no hay nadie que pueda decir que esa película es mala Por cierto, comunidad Por favor, pónganos sus listas de todas las preguntas Como vieron Primero que nada Todas las que son clásicas Las que no se pueden perder Las que no son de Navidad Pero que sí les gustan Este Las películas que los conmueven Pongan sus listas acá abajo Y este Y platiquen con nosotros Que fíjate que hay una película Creo que es el año pasado Que por cierto Yo ahí en Twitter Se las recomendé Es bastante cagada Y que homenajea un poco A la de mi pobre angelito Y también a la de duro de matar Que es la de noche sin paz Ah, claro Y está muy divertida La recomendamos Te la pasas muy bien Y tiene estos elementos muy bien acomodados Que son referencias a lo que es duro de matar Y mi pobre angelito Es un poco acción Es un poco gore Es un poco navidad Hay espíritu navideño La verdad funciona muy bien Es Santa Claus Sí, es Santa Claus Exactamente Funciona muy bien Y ahorita que hablaste de duro de matar De una vez Resolvamos esa pregunta Claro Que también estaba ahí Es o no es una película navideña Sí Sí, sí, claro ¿Es que sí? Sí, eso Pues sí Porque al final de cuentas De hecho está celebrando la navidad La esposa Exacto Él está viajando por todo este rollo ¿Cuántas veces no dice el policía? O esos dicen esas cosas de Ah, qué diablos es navidad Tiene el espíritu navideño Eso es importante No solo que ocurra en navidad Tiene que tener espíritu navideño Y esa película Aparte de que mata Un montón de gente Sí, exacto Tiene espíritu navideño Y que lo mayugan A más no poder Y al final Lo vencer a todos Por un milagro navideño Y al final el milagro es que Terminan juntos Exacto Ese es el milagro Exacto Que ya estaban a punto de Y pica y e Y pica y e Así que por supuesto que sí Es una película de acción Pero es una película navideña Y siempre la vemos en esta temporada Ahora Películas nuevas Que también creo que se van a volver clásicos Una por cierto Está en Netflix La de Klaus Ah, y además La de Klaus Muy bonita Muy bien Es buenísima ¿No? Muy bonita Tanto la animación La manera de cómo hicieron Este dibujo Que parece más 3D Pero no es 3D Que de verdad Es una técnica Maravillosa Este Pero también la película Una vez más Hay mensaje Una vez más Es conmovedora Una vez más Hay espíritu navideño Este Y muy bonita historia ¿No? O sea Sí Es para disfrutarla Y por ese estilo ¿Te acuerdas la de Operación Regalo? Ah Ah, Operación Regalo Está muy bonita Sí, está muy bonita Y fíjate que es esas pelis Como infravaloradas Que Sí, no las mencionan tanto Ajá, que no las mencionan tanto No, en el 5 la pasan Todas las navidades O en el 7 también Sí, sí, sí Pero ¿Quién ve tele? Los viejitos como ustedes Hay muchísima gente Viendo televisión abierta Todavía También Mi regalo prometido Ah, claro El regalo su besito Es una joya Cuando estaba en su mejor momento Jamie Sabe mi nombre Ay, no voy a ver Este También creo que Una un poco extraña Pero también funciona Bad Santa Sí Claro Con este Con Billy Bofferton Exactamente Exacto, sí Es otro tipo ¿No? O sea Un tipo de humor distinto Es como una Ajá Tiene estos elementos O sea Si hay mensajes Si hay espíritu navideño Pero también Es un poco humor culero Ajá Porque ni siquiera es humor negro Sí, es como humor mala leche Exacto Es humor mala leche Y hace rato que estábamos hablando De Chris Columbus Gremlins Gremlins Un clásico No, un clásico también Es una preciosa película Y aparte Es como una película Que resume Lo que sucede en Navidad Que es Muchas familias se pelean ¿No? Son un desastre Pero al final se unen Sí ¿No? Y los Gremlins es un poco eso ¿No? Y además Esta idea llevada Claro a un extremo Y nuevamente Todo parte De un regalo ¿No? Y que es mal interpretado Como suele suceder Exactamente No, entonces No es culpa de un regalo Exactamente O sea, realmente Tiene todos los elementos También para ser ¿Cuántos TikToks No has visto que se pelean Porque el regalo Y esta mierda que es Y no sé qué Y bueno, al final Te tienes que unir También la película De The Holiday El descanso Del 2006 Con Cameron Diaz Jude Law Kate Winslet Y Jack Black La verdad Es una película Que funciona mucho Es que ya desde La combinación del elenco Love Actually ¿No? La del 2003 Realmente Amor En Español También es una película Ya clásica No se puede Este, quitar Santa Cláusula Con Tim Allen Esa es de mis favoritas ¿No? La verdad Yo creo que Es de los personajes Emblemáticos De Tim Allen ¿No? Eh Groundhog Day ¿No? Groundhog Day El Día de la Marmota Que creo que le pusieron El hechizo Le han cambiado El hechizo del tiempo El Día de la Marmota Le han cambiado tanto El título Pero aunque no sucede ¿No? En Navidad En Navidad Siento que es una película Muy navideña Sí, no es navideña Pero es Hay un espíritu Navideño ¿No? Por la elección Que te deja al final Y aparte Neva ¿No? Y aparte siempre La ves en esa época Por alguna extraña razón Extraña Sí ¿No? Siempre es de las películas Que te vas a encontrar A final de año Bill Murray está exquisito Andy McDowell Está hermosa Quieres que esos dos Terminen juntos ¿No? O sea Desde el primer Desde que se ven Dices Ay ojalá Que yo creo que es Por las películas Que realmente la recuerdas Esa hay cuatro bodas Y un funeral ¿No? Y plantea Andy McDowell Y plantea algo Bien interesante ¿No? Es que si Si Dios ¿No? Realmente es Dios Porque es bien chingón Ajá O pues porque ha estado Aquí demasiado tiempo Y se las sabe todas ¿No? Entonces También plantea algo Como que pues en la vida ¿No? Muchas veces El tiempo que llevas aquí Te da una cierta sabiduría ¿No? Y un conocimiento Que pues al principio No tenías ¿No? Y entonces de alguna manera Habla de las edades Del hombre En su personaje Que me parece Como interesante Y dentro de una historia Bastante sencilla Resuelta de manera Muy simple Y por lo mismo Resulta entrañable Totalmente de acuerdo Por ejemplo El origen de los guardianes La odio No mames Es una joya La odio Ah yo si la veo cada año Pero por eso La odio Si la verdad es que yo tampoco Soy fan Ah yo si soy fan Aquí pongan like Los que si son fans Aparte si esta buenísima Esa película Jack Frost Su historia La unión de Santa Claus Con todas las otras tradiciones ¿Sabes cual esta mejor que esa? La de Grinch Exacto La del 2018 La de Jim Carrey La de Jim Carrey Claro Osea Esta mucho mejor Pero esa si es de navidad Por eso Totalmente Pero además Yo dije hablando de que no Tienen que ver con la navidad Como granja Por eso Mamadas no hables de eso Gracias Exacto Vas a ver que la gente los va a funar El origen de los guardianes Es una excelente Es horrible Ah si El origen de los guardianes es horrible Es excelente ¿Sabes cual esta buena? El Grinch El Grinch ¿Sabes cual esta mejor que el Grinch? Agárrense de las manos Elf el Duende Elf el Duende Elf el Duende Ah bueno Elf el Duende Elf está muy buena De verdad Elf La verdad es de las pocas comedias soportables De Wilfair De Wilfair De Wilfair Sí Definitivamente Existe Y te dicen que son los papás La negación Y te dicen la negación Y entonces siento que es un poco esa representación ¿No? De como Como eres un güey Ah la navidad Pero además sin tomárselo realmente en serio Ajá Sí 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 Es una comedia Que es lo que rompe con la cursilería Pero 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 es un pedo este como de Ay la navidad Y no manches La emoción de la navidad Y de repente son tus papás ¿Qué? ¿No? Sí Entonces habla un poco también de esta ruptura de lo mágico Sí Es la pérdida de la inocencia Ah la pérdida de la inocencia Y el realismo Pero hablando del Grinch La verdad la versión del 2018 la vi ayer ¿La animada? Está bonita Sí no está nada más Me gustó No yo también creo que tiene lo suyo esa Sí está padre Digo está más padre la de Jim Carrey Pero Creo que tiene Es buena adaptación Pero la animada es una buena adaptación Ajá Sí la no la Jim Carrey Solo como que no le aporta demasiado a lo que ya hemos visto Y por eso es que pasa un poco desapercibida O sea si ya tienes la de la del Grinch Como que esta no te da nada Ajá Pero sí a mí me pareció Pero está bien Sí Te la pasas bien Ahora No podemos olvidar Una de las joyas De todas las joyas Que la puedes ver en cualquier momento Y te sigue dando esa sensación increíble El extraño mundo Sí claro Ah sí 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 Porque además esa te funciona para dos épocas Sí para Halloween y para Navidad Para Halloween y para Navidad Es una película de Halloween y es una película de Navidad Qué buenas rolillas Hasta Y en español Suenan buenísimos O sea de Atrapa Santa Claus Echalo un costal Echalo un costal Es Santa Troz Atrapa Santa Troz Púntalo con miel Y es una lástima que Henry Selick No este No haya sido reconocido No haya sido reconocido Y que todos piensen que es una película de Tim Burton Ah esa de Tim Burton me encanta No es de Henry Selick Pero es que en el póster decía De Tim Burton Tim Burton presenta Y entonces la gente se fue con la finta de Ah pues es de Tim Burton Pero no Pero una joya No o sea de verdad Es alucinante Alucinante En momentos que es alucinante Y bueno Si las creaciones y los personajes Si son de Tim Burton Que por cierto también pueden verlo En las películas que nos forman También Sí que hubo Que por aquí anduvo la exposición precisamente Donde venían todos esos personajes Ahora esas serían como las clásicas Que tienes que ver Porque tienes que ver ¿No? Ahora ¿Qué películas les gustan? Porque esta era una de las preguntas ¿Qué películas les gusta ver en estas fechas? ¿Ok? Ajá Sí No necesariamente navideñas No necesariamente las navideñas Sino No sé si a ustedes les pasa Por ejemplo A mí me pasa mucho Que en esta época Me gusta ver películas Como Cloud Atlas O como Benjamin Button Que te dan como una lección De vida Ya sabes Como de vida Y de que seas mejor persona Vida y coraje Ya sabes Películas que Que te animan Por ejemplo Powder Una película Sobre unos bullies Que molestaban a un niño Que era como todo blanco Y pelón Muy bonita película Entonces A mí me dan muchas ganas De ver por ejemplo Ese tipo de películas La sociedad de los poetas muertos Ya sabes Películas que te dan como una lección No sé por qué Me pongo más sensible En ese sentido Si tiene corazón ¿Se dan cuenta? Sí, sí, sí O sea Como que es momento de sentir algo bonito Y ahora con mi familia Gataca En la que tú sales Gataca es muy buena Sale tu imitador Sí, mi imitador Pero Gataca de verdad Es una película Que siento que Que también te da como En este momento O sea En esta época Creo que es una película Que cae perfecto Es así como Cloud Atlas Que yo sé que a mucha gente No le gusta Siento que es una película Que te dice Güey Tu pasado No tiene por qué Definir tu presente Sí, es que la película Lo que tiene es que a lo mejor Ah bueno Mucho menos Como se divide Puedes cambiar Por episodios Hay episodios mejor logrados que otros Yo creo que por eso Hay gente que no Hay mucha gente que la odia Y siempre dijimos Que íbamos a hablar de ella Nunca hablamos de ella Pero siento que Es una película Que lo que te propone Creo que va un poco más allá Siento que Que habla de que Tu vida está transcurriendo Al mismo tiempo Entonces lo que hagas En este momento Afecta el momento De acá Y el de acá Y el de acá Y el de acá Entonces Si tú constantemente Haces una mejoría Esta mejoría Afecta a las otras Versiones tuyas En los tiempos Creo que hacia allá va Y tal vez por eso Mucha gente dice Que es esta mamada Pero si la simplificamos Podríamos decir Tus errores del pasado Y lo que hiciste en el pasado No tiene por qué Afectar tu presente Y no tiene por qué Definir tu futuro Puedes ser otra persona Puedes cambiar Que eso es algo Que es difícil De asimilar Y de entender Pero puedes tomar Mejores decisiones Y esto es algo Precisamente Que platicaba yo Hace poco Y decía Es chistoso Como yo me había comprado Esta idea De que yo tenía Que ser de cierta manera Porque era lo que me definía Todos me conocían Como ese wey Que siempre decía La verdad Lo platicamos Sí, ya lo platicamos Recientemente Entonces era yo El wey Que tenía que decirles Todos en su cara Lo que pensaba Realmente de eso Pero dices Ok, sí Pero puedes decirlo De diferentes maneras No necesitas ser tajante Puedes decir Ya sabes O sea Puedes decir la verdad Puedes decir Ser honesto Y no tienes que hacerlo Porque piensen Que así debe ser Ajá, exacto A final de cuentas Lo cual puedes Modificar un poco Y esta modificación Al siguiente Cristóbal de unos años Pues le va a ayudar Y eso puede ser En cualquier cosa Por ejemplo La ratita Ay, no Es que No puede decir una mamá No sirvo para cantar Es que Nadie me contrató Y no sé qué Me despreció Alex Sintek Me despreció Alex Sintek Pero si tú dices Oye, a ver Yo empecé en el metro Del metro pasé acá Y ahora si Cantara por aquí Tal vez en La ratita de cinco años No Es que a final de cuentas A veces tienes que creértela Y reconocer lo que has conseguido Para poder caminar Hacia donde deberías caminar Pero lo que pasó en el pasado No tiene por qué definir O sea, el que Alex Sintek No haya No haya sabido apreciar Sabido apreciar No significa que No sirvas ¿Sí me entiendes? Pero muchas veces creemos eso Que por algo que nos pasó Sientes que no sirves Como por ejemplo Alguien Alguna vez te has echado un perfume Y alguien te dice Ay, qué feo, hueles Y ya nunca te vuelves a poner ese perfume Y resulta que Tal vez nada más Esa persona No le gustaba Y te lo pusiste el otro día Y otra persona Oye, qué rico, hueles ¿Qué te pusiste? Y tú Pero, de verdad Y entonces llega el momento Hasta no le crees Hasta no le crees En que además Tú te permites cosas Que antes no te permitías Porque estabas pensando En lo que los demás Iban a decir de eso Y de pronto dices Me vale madre Yo quiero usarlo Yo lo voy a hacer ¿No? Y entonces ya te empiezas A permitir cosas Y eso ya habla De tener algo de autoestima ¿No? Mucho más sana Digámoslo así Entonces A mí me gusta mucho En esta época No sé por qué Me llama mucho Este Ver este tipo de películas Como más profundas Ya sabes Con un mensaje ¿Qué pega la nostalgia, amigo? Con un nostalgia Sí, la verdad Sí, sí, sí Creo que debe de ser Este, es la nostalgia Del fin del siglo Y por último No sé qué Si les pasa a ustedes Me encanta ver Películas Viejitas De fantasía No sé por qué ¿Ok? ¿Cómo fue? Leyenda ¿Leyenda? No mames Me encanta No sé por qué Cada año Leyenda Laberinto La historia sin fin No, fíjate que la historia De sin fin no Pero sí La princesa prometida La princesa prometida Soy Índigo Montoya I kill your father Prepare to die Inconcebible Este Ese tipo de cine Amigo Kroll ¿Te acuerdas de Kroll? Claro, sí Y dentro de esas ¿Sabes cuál he visto Muchas veces Y no sé Me encanta Stardust El secreto de la estrella ¿A poco sí te gusta? Me encanta Es una película Maravillosa ¿Y sabes qué otra película Veo mucho Que no tiene nada que ver Pero solamente la veo En diciembre Mrs. Dopefire Robin Williams Yo sí la veo todo el año No sé por qué Qué cosa tan divertida Pero es como No sé También siento que tiene Como una No sé si es porque Ves que se separa De su esposa Y al final Como que lo deja Ver sus niños Y eso No sé si ese mensaje Me parece como muy navideño Como muy conmovedor Puede ser ¿Sabes? Ese tipo de películas Como que ¿Cómo le pusieron en español? Papá por siempre Papá por siempre Exactamente Suelta, rata asquerosa Que sale Pierce Brosnan Ah, sí No mames Es de escena Lo de No, que le pegan Ajá Es que Es así Porque además La oyes con el doblaje Al español Y ya También está buenísimo Ajá De volver al futuro Ese es el tipo De doblajes Que decimos Güey, México Es una potencia El doblaje Porque le da una onda Sumaba a la película Sí, claro No, si ya la película Era buena Ese doblaje Le daba así un extra Que es Hasta el día de hoy Te sigues acordando De las frases ¿No? De los tonos Sí, te acuerdas De ellos en español Exactamente Sí Entonces Eso hablaba Del buen doblaje Que teníamos antes De que pasara Lo que ha pasado Sí El maestro Rubén Rubén Trujillo Era el que doblaba De que llegaran Llegaran el star talent Oh, ya del señor Básicamente Pues ahí está ¿No? Hablamos de las películas clásicas Ah, ¿sabes cuál nos faltó, güey? Un cuento de Navidad Pero con el Mickey Mouse Ah, qué bueno que tocas Es una joya Sí Y qué bueno que tocas ese punto Hay dos películas Bueno, la de Santa ¿No? La mexicana La mexicana Ah, Santa Güey, es muy buena película Santa Claus La pasan La de Santa Claus La pasan en el canal 2 Bueno Sí, pero era en el canal 2 Elías Moreno Con José Elías Moreno Y que sale hasta con un diablito Es muy buena esa película Sí, güey, buenísima Es muy buena No sé por qué Habla de ella, güey No sé Pero tal vez porque es difícil conseguirla Y solamente La puedes ver en Canal 2 Ah, no puedes ilustrar Entonces Pues cómo hablas de algo Que no puedes ilustrar Creo que está en YouTube, ¿eh? Me dice la ratita que sí Que sí está La de Santa Claus Que sí está en Santa Claus Entonces Échanle un ojito La verdad Vale la pena Milagro en la calle 34 Ay, qué bonita La película Preciosa También de esta época Tiene que estar Pero ¿sabes qué? Hay otra película Que también tiene la palabra milagro Pero no es en la calle 34 Es en la calle 8 Ah Es de Tye Este Baterías no incluidas En inglés Bateries don't include Y es de unos pequeños robots Bueno, extraterrestres Que son como robots Sí, que son como robots Y vienen así a una especie de vecindad Que quieren destruir la vecindad Y entonces Queman al final la casa Y estos robotsitos Bueno, alienígenas La reconstruyen Esa película Es súper bonita Para estos pechos Sí, porque además Si la pueden conseguir Este encanto artesanal ¿No? De ese tipo de cine Que ya no se hace Sí, exacto Es una película muy conmovedora Que creo que vale la pena Y creo que es de esas Que disfrutan chicos y grandes Amigos ¿Sabes cuál faltó? Creo Y no de tamaño Sí, exacto De chicos y grandes De edad Este Qué bello es vivir It's a wonderful life Sí Pero ese es un clásico Blanco y negro Difícil de ver Donde consigues En HBO Max Ahí está Ah, sí Ahí está Disponible en español Es la típica Sí, exacto ¿Y sabes cuál? La de hombre de familia ¿Qué es? Papo Y esta chica Que ahí se ve muy bueno También Era muy joven Tía León Tía León Que estuvo casada Con el de los expedientes Secretos X ¿Con David Duchovny? Duchovny Con David Duchovny ¿A poco? Según yo Estoy casi seguro Podría casi meter mi mano Al fuego Que fueron esposos Vale Sí Tenía buenos gustos El David No, ahí sale muy guapa Y es otra película Que tiene este ¿No? Este Es el mensaje Este mensajillo ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres? Toda la lana del mundo ¿No? O O el amor O el amor Que por cierto Hablando Que realmente No está como en la pobreza Bueno, es la pobreza Según los No, no, no No es pobre Pero sí Es una vida más complicada Más austera En relación a la que tiene Porque si tú ves Pues tiene casa Y camioneta Ahí en el garage ¿No? Que pues Sí, sí, sí Pero sí está bonito ¿Pues sabes qué? Ahorita que por ejemplo Dijiste de películas Que ves que no tienen que ver Hay una que se llama Encantado Señor Destino Que es con James Belushi Se trata de un Un vato que también Odia su vida Odia su vida Su trabajo Este A su esposa Ya no la aguanta Y de repente Esto se lo cuenta Un güey en un bar Y al Y saliendo del bar Cambia su vida Es este güey Chingón Con una esposa Buenísima Chingona ¿Ya sabes? Y la que era su esposa Pues ya no es su esposa Ya no tienen este A su familia Ya su casa No es su casa Entonces el güey Empieza a darse cuenta Obviamente de que Sí, sí De que le dio la Exacto Está muy bonita Véanla Creo que está en HBO Max También Encantado Señor Destino Con James Belushi Están hablando de deseos También Al diablo con el diablo Sí Hablo español No tiene nadie No tiene nada que ver Con estas fechas Pero en estas fechas Es totalmente El diálogo Ah, sí El diálogo Hablo español Crustáceos No, gracias Soy alérgico A los crustáceos Es buenísimo Una vez más El pinche doblaje Que se hacía antes Que era una puta joya Sí, cómo no Le daba un extra Ah, pero yo sí Les quiero recomendar una Que es Esa es más como de culto La del día de la bestia De Alex de la iglesia Sí De hecho lo pusieron En uno de los comentarios Cómo no No, es este Nuevamente este humor negro Mezclado ahí con Con Una cuestión social Bastante Compleja Yo creo que vale la pena Definitivamente Si pueden ver Para los que no quieren ver Quizás cosas tan cursis Y se le prefieren más Lavar la leche Pues ahí comienzo Pues ahí está Ahora sí Hablamos de los clásicos Imperdibles Las películas que nos gusta ver Las otras películas Que nos gusta ver Y las otras películas Ay, faltó Barbie En cascanueces Siguiente pregunta Pregunta Susy Soto ¿Cuál es su comida favorita De esta época? Mi querida Susy Soto Los romeritos No, pero en mi caso Sí Yo sí, de verdad En Navidad disfruto muchísimo Comer romeritos Yo fíjate que lo que disfruto En Navidad Es la comida grasosa Así como cuando La pierna La pierna O sea, todo lo que sea Como mucho Yo también Bueno, todo lo que es Grasoso Todo lo que es carnívoro Pero no solo carnívoro Sino como grasoso ¿Ya sabes? El mac and cheese Por ejemplo ¿Ya sabes? O sea, que tenga el queso Así encima Entonces, que sea como Como Pero aparte Al otro día Cuando ya es el recalentado Agarra más consistencia Es que se sabe mejor ¿Quién sabe por qué? Sí, por alguna razón ¿Sabes qué? Mi amigo Rafa El de TikTok Lo explica bien ¿Sí lo han visto, no, Rafa? ¿Y cómo lo explica? No Científicamente O sea, te explica científicamente ¿Por qué? Saludos, Rafa Este Al otro día O sea, ya cuando El recalentado ¿Tú necesitas que alguien Te explique esto científicamente? ¿O lo único que importa Es que sabe mejor? Exacto Digo, chido, Rafa Hay una explicación Científica Amigo, Rafa Sí Bueno, a ti, Ratis ¿Qué te gusta? Obviamente Eso está implícito Sí Por eso Saludos, suegra Sí Ay Pues me gusta mucho comer Las papas escalfadas Que les he dicho De mi mamá Ya Sí, exacto Déjame en paz Pues ya dinos ¿Qué es lo que...? Las papas escalfadas Las papas escalfadas Sí, están chidas ¿El pavo? Este, no A mí no me gusta comer ¿El pavo no te gusta? Sí me gusta Pero no es así como que diga Ay, ya se ve ¿Ensalada de manzana? Eh, sí Sí, ¿no? Es que es así Es de ley Es de ley, güey Me encanta comerla Y aparte creo que es la única época Del año en la que sí la... Como que le encuentras sentido Ajá A ponerla Que delicia El otro ya es como un gusto Particular, ¿no? Cuando te la comes en el transcurso Del año, pero... Sí, exacto Pero en esta época es así como... Sí, sí Comunidad, por favor Ayúdennos Díganos, por favor ¿Qué les gusta a ustedes comer? ¿Y qué me dicen del ponche? Acompañar todo el tono Ay, a mí sí me gusta el ponche Yo también Lo disfruto mucho Delicioso, güey Aparte me recuerda como a mi infancia Rompiendo piñatas y así Y el Grinch no le gusta Me encanta el ponche Ah, Mr. Grinch Porque aparte al ponche le puedes poner El vodka, tequila Sí, claro Le puedes dar mezcal Sí, sí Brandy El piquetín El piquetín De la siguiente pregunta Sí Pregunta José Fernando ¿Qué tipo de música se escucha En su reunión navideña? Mi querido José Fernando Obviamente en estas fechas Escuchamos a Tchaikovsky Mozart Ay, vete a la verga ¿Qué? No es cierto ¿Qué van a ir escuchando? Yo sí soy Yo sí soy de que en esta época Se escuchan cosas como Shuman Como José Feliciano Y feliz navidad ¿No? Este, te voy a decir la verdad Y caballo de la sabana Te voy a decir la verdad Esa es de las pocas cosas Que odio de la navidad ¿La música? La música típica Belén, Belén Campanas de Belén Y beben los peces en el río Los peces que beben ¿Cómo van a beber en el río los peces? Claro Es que se refiere a los peligreses Que son los peces Ah, gracias Por fin Lo entendí a mis 50 años Este Y en polaco es peor No, a ver, cántalo Salmo en polaco En polaco Este ¿Cuál es esa? Es la de O sea, una de navidad de ahí Ah Tú dijiste que es una típica Porque no son las mismas Belén Belén, pero en polaco Belén, Belén ¿Podría ser? ¿Cómo se dice campana en polaco? Es fiscal Bede Belén Yo escucho Spidey Bears Spidey Bears Spidey Bears Él sí compró el disco navideño Compré el disco navideño De Spiderman Nice No, fíjate que sí Desgraciadamente Tengo que reconocer Que Este Me molesta mucho Pero Cuando termina la cena Normalmente Mi papá pone Yasecito Y entonces ahí sí Entonces ya se pone todo Ya se pone sabroso Un yasecito Un yasecito Pero bueno Esa sería la música Ratita ¿Tú? Música Pues varía O sea, sí Nos echamos el disco navideño De Luis Miguel Clásico De Tatiana Sí, esta Frank Sinatra Tiene Frank Sinatra Sí, Frank Sinatra Pero esas son tan bonitas No, porque son Tradicionales Ajá, pero también las versiones de Luis Miguel están Locochonas Locochonas Ya estoy empezando a hablar como se llama Me están contagiando Chavarruqueando Tú eres chavarruco ¿Cuándo nos has escuchado a nosotros Usar esas frases? Ve la época de año que estamos Y te sigue agrediendo Sí, está agrediendo No te perdona ni que estamos el 23 grabando Pero bueno Siguiente pregunta Pregunta Fredo García ¿Qué opinas de las películas navideñas de Hallmark? ¿Crees que es un género un poco explotado del lado latinoamericano? Bueno, lo primero es que creo que las películas de Hallmark Sí están bastante buenas O sea, todavía se hacían Digamos que le echan ganonas Intención Sí Aunque la producción no era de lo mejor Porque eran películas muy baratas Sí, de tele Para televisión No se gastaban tanto Pero sí había la intención de hacer una buena película Para que la gente que estaba en su casa en ese momento La disfrutara ¿Qué pasa hoy en día? Pues ya nada más es la manufactura Y echan como si Como hacer tortillas ¿Sabes quién hace eso? Netflix Netflix lo hace cabrón Y también ahorita Amazon con Eddie Murphy La calle de la Navidad Eddie Murphy La calle de la Navidad Por cierto, me acordé de una película de Eddie Murphy Con Dan Aykroyd Que es de Navidad Sí, sí, sí No, de Méndigo a Millonario De Méndigo a Millonario De Méndigo a Millonario De Méndigo Es un Méndigo De Méndigo a Millonario Donde, por cierto Jamie Lee Curtis enseña los pechos Sí Para los que tengan ese sex symbol No, pero fue aparte de Y hablando de Jamie Lee Curtis Fíjate que hay una de Navidad Muy así, ¿no? Innecesario O sea, de verdad es innecesario Esa sí, sí, esa sí es un de Ese fue así como de por ¿Por qué? Digo, gracias Pero se desagradece ¿No? Bueno, pero me acordé de una Navidad de locos ¿Ah? Esa está buena Esa peli está buena La acabo de ver y dije Ah, sí, sigue funcionando Bueno, esta de Méndigo a Millonario Es tradicional Sí, sí, sí Sí, esa también Hace rato la iba a decir Pero a qué voy Ese tipo de películas Una vez más Hablando de este Eddie Murphy Que ahorita está en esta película Asquerosa de Amazon Asquerosa La calle de la Navidad Asquerosa Que no tiene nada que ver No hay espíritu navideño No hay nada Es que llega un momento Que ya nada tiene sentido Sí, sí No, no, no Es que de verdad Las hacen por hacerlas Pero las hacen por hacerlas ¿Por qué? Porque dicen La gente las va a ver Es una época en la que yo Plataforma de streaming Tengo que tener contenido navideño Tengo que tener Porque la gente va a estar en sus casas Porque saben que la gente Lo va a consumir Y quieren consumir Entonces Bueno, creen que lo van a consumir No, pero es que sí lo consumen Yo he visto todas Son horribles Sí, o sea, sí las consumen A mí no es cierto La del Príncipe de Moldavia Está muy bonita Por lo menos la primera Sí, pero esa se hizo hace como Cuatro años o cinco No, como cinco Ahí está Yo estoy hablando de ahora ¿Te gusta el intercambio de princesas? Eh ¿Con Monesa Jochen? Ah, está bien Está bien Cumple, cumple Hoy en día Ahora, ojo Hoy en día esa Es una joya Sí, claro Si la comparas con lo que se está produciendo Si la comparas con lo que se está produciendo Ahorita Santa Santa madre de Dios Y es que en realidad Tienen razón Porque prácticamente Todas parecen que suceden En el mismo universo Todas se parecen Y realmente ninguna Aporta nada De acuerdo ¿Sabes cuál se sale del molde? Que creo que es de hace un año O hace dos La de Love Heart Que es con este Jimmy O' Young Que es este comediante Esta no, pero Y Nina Dobrev Sí, salió hace como dos años Sí, no, no tiene mucho Está cagadísima Y aparte si tiene el espíritu Estaba bien Estaba cumplido Digo, una vez más Comparada con lo que sacaron este año O joyas Pero es eso Las están haciendo nada más por hacer Por eso son malas Las hacen porque Necesitan tener programación de esa Porque la gente está en su casa Y quieren ver algo en la vida Entonces Y de verdad Lo que sea Y lo vas a ver Pero Ajá El asunto es que sí las ven De verdad la gente Las Nada más porque se las ponen ahí De que están en tendencia O están en el lugar número No sé qué O etcétera Y la gente las pone Y las está consumiendo En realidad Esa es la razón De que existen esas películas De acuerdo No es que las estén haciendo así Y nadie las vea Y entonces si no habría explicación Hallmark hacía cosas muy buenas Es que ahí claro Había un nivel distinto O sea la verdad es que Hallmark estaba chido Mi mamá veía mucho Hallmark Y pues por ende Todos veíamos Hallmark Hallmark porque tus mamás la veían Sí Saludos a tu mamá ¿Tienen alguna tradición de Navidad Aparte de la cena? Como pedir posada Romper piñata Arrullar al niño Ir a misa Etcétera Muy buena pregunta Una vez más comunidad Por favor díganos Qué tradiciones tienen Mi tradición es simple Arruinar la cena Sí Como todo un gringo Joder a los demás Mi tradición es comer Qué rico suégrita Suegrita Qué rico está tu comida Ah fíjate Fíjate Y hace rato Ya lo decía No la verdad es que Por ejemplo La familia de mi esposa Sí como hay niños pequeños Pues sí ponen la La piñata La piñata Es como pedir posada Sí y luego hay una piñata Para los grandes Donde el abuelo De mi esposa Y su papá Ponen dinero Ah Esa piñata está buena Invítanos Santas madrizas Que se Sí Claro Pinche Navidad Arruina Y como están grandes Yo fíjate que Eso era cuando Cuando yo era niño Si en la familia había esa tradición El abuelo pues era de Que juntaba durante todo el año Un frasco con monedas Un chorro No pero sabes Más bien lo que hacía Era que ibas pasando Y lo que alcanzaras A sacar con tus manos Eso era para ti Todos los nietos Pasábamos Y entonces lo que Te sabías Te hubieras hecho como los bandidos Pegar cosas Ahora Esa tradición Pues se fue con él No sabes quién es Esa tradición Con él No pero por ejemplo Yo me acuerdo que una vez Si me dijo Dice te lo voy a valer Porque no dijimos esa regla Pero yo lo que agarré Fue todo así Y de inmediato Me puse a un lado Porque se me estaba cayendo Y dice no Dice es lo que agarres Sin que se te caiga No Pero yo de esa vez Pues mi reacción Fue agarré así Y luego a un lado Y me dijo Bueno te lo vamos a valer Por esta vez Y sabes que se compró Unos converse Bueno saben que Tal vez los tiene Si de hecho si Hasta la fecha No la verdad es que saben Que yo siempre ando de converse Tu ratis Alguna tradición Pues realmente no O sea cuando voy a casa De mi novio Pues si rompen piñata Y todo eso Y acá Pues no nada más Cantar a karaoke O alguna cosa así En navidad Navidad Para atraer el amor No eso es en año Pero luego en navidad Hay que Hay cositas así Que hacer Algo similar Me pongo baby dolls Nada más en navidad Siguiente pregunta Por favor No me la quiero Ni más Es bebido en navidad Ya ya La que diga La que diga La que diga Pregunta Susy Soto ¿Cómo celebran estas fechas? Esta es otra excelente pregunta Para la comunidad amigo Sí Porque seguramente Hay muchas muchas formas En que se reúnen Y hay muchos muchos problemas Ahora Exacto Yo estoy más que convencido Que lo que cada quien Debería de pasar Es pasarla con su familia Yo también creo que Sobre todo la navidad Específicamente De todas estas fiestas Tu familia nuclear Es algo familiar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque sí No Te voy a decir ¿Por qué? Porque a final de cuentas Lo que muchas parejas Hacen es pasar el 24 Un año Con una familia Y el 31 Con otra familia Y luego Al siguiente año Lo haces al revés El que habías pasado El 31 Pasas el 24 Pero Yo lo que digo es ¿Por qué no Tú te vas con tus papás? Yo me voy con mis papás Tú pasas Y luego tú y yo Nos vemos Y nos abrazamos En serio O sea Torta que estás casado Y con hijos Te vas con tus papás ¿Y qué? ¿Y tú hija qué? ¿Se va contigo o con ella? Ah, que su mamá Yo estoy chingando Aprovecha para descansar La otra familia Tiene muchos abuelos Nosotros nada más Somos tres Mi hermana Mi papá Y yo Entonces Somos tres Y yo cuatro Entonces Ya nos quedamos Ahí a comer nuestra comida rara Nuestras cosas Y ella que se ve Con las abuelas Y nosotros terminamos A las nueve de la noche ¿Ya sabes? Empezamos a las ocho Terminamos a las nueve Tan, tan Bueno, en realidad Empezamos a las siete Pero bueno De siete a nueve Y ahí se acaba Nos abrazamos Y se van a dormir Si es una forma De conciliar Sí A final de cuentas Porque cada quien Tiene sus propias Cosmobras Exacto Y ya Y ya Yo esta cosa De repente De sacrificar Y de tener que hacer Cosas Porque por ejemplo Si este año Me toca En mi casa Y mi esposa dice Ay wey Pero pues igual Y mi familia Mi papá Estaba enfermo Y tal vez Quería yo pasar Este momento Con él Hace que se tense La situación Ya no te la pasas Tan chido Estás pensando Con los tuyos Yo me voy Con los míos Claro Esto es lo que Me gustaría No pasa eso Lo que sucede Es que vamos A uno Y luego Vamos al otro Como mi familia Empieza a las siete Y termina a las nueve A las nueve Nos vamos a casa De mi esposa Ahí está A las tres De la mañana Cuatro De la mañana Navidad Navidad Puta navidad Santa Claus Es un culero Hay que al que matar Eh Eh Tú Si Si Sabes No más bien Como que La verdad Para la manera Que están integradas Nuestras familias Entonces Lo que sucede Es que nos da oportunidad De que se junten Entonces A la familia Ajá Tanto Parte de su familia Como parte de la mía O los más Allegados Los celebramos juntos Nada más Más bien Cambiamos la sede A veces es en casa Eso es lo normal A veces es en casa De 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 Mi hermano Y de mi mamá Y todos ellos Y a veces es en En casa de nosotros Por ejemplo Eh Más bien es lo que Cambia un poco la sede Y Ciertamente el 31 Ya nos lo reservamos Para salir Ella y yo Con los amigos Y otras cosas ¿Sabes que chama loco? Eso es lo normal ¿Y qué haces Por ejemplo Si Si a ella le cae mal Tu familia Pues hasta ahora No ha sucedido No, no, pero si Yo creo que O sea, yo creo que Pero yo creo que Pasa eso porque Se llevan bien, ¿no? Si, o sea, se presta ¿No? Si Si se llevaran mal Obviamente Para el cuñado Por ejemplo Si, porque por ejemplo Su papá Se lleva muy bien Con mi familia Por ejemplo Entonces ¿No? Como que da Por su unidad Por ejemplo Si su papá Fuera impertinente Exacto Ya cambiaría Yo creo que Si tienes Es que depende La dinámica Tienes que ajustarla Sí Bueno, pues Nos encantaría saber El chisme Como la pasan ustedes Tal vez Ustedes como dividen Tal vez se odian Ahí Ay, mi suegro A lo mejor Escapan Lo que hacen Es escaparse Yo me voy un año A Nayarit Y un año viene él Un año yo voy Un año viene él ¿Quién? Yo Te pregunto Ah, me la pico Puto Caíste Redondita Ratita Sí, pues es Lo normal Una vez más Que caigas Sí, porque Pero es Es que él vive lejos Sí, también eso Que piensan Siguiente pregunta ¿Quién pone El árbol de Navidad En su casa? ¿Ustedes ayudan O dejan que otros Lo hagan Tengo que confesarles algo Tú no pones Árbol de Navidad Nunca En mi puta Puerca Y asquerosa vida He puesto Un árbol de Navidad No es cierto Hay fotos Donde Tere Ah, Tere, sí Ah O sea, mi esposa Exacto Pero él Ah, es Tere la que lo puso Ah, sí, sí Yo no ayudo Es un Grinch Sí, sí Ella me dice Dame dinero Las esferas Las luces Regresa con 500 cosas Y es de Chido Me voy a dormir Mientras tú arreglas Todo el buen Ella es Cindy Lou Yo, yo soy Ella es el Grinch Claro Yo soy mucho más práctico O sea Si puedo comprar Hecho chiquito Con lucecitas bonitas Que así Chiquita Ahí lo pones Better work Better work Tiene uno así Chácalo Y ya tiene luces Si puedes hacer eso O por ejemplo Si puedes poner en una pared Así luces Ajá Que con forma de arbolito Y etcétera Ese soy yo Ese soy yo La facilidad La practicidad ¿No? Cena conmigo mismo Esa no me la perderé Claro, sí Su agenda Es todo un Grinch Y este La niña ¿No? Cindy Lou No, no, no No, Cindy Lou Esta era ella Mi hija La mandaría Al bosque A que busque su árbol Que le pusiste Cindy Lou No, no, no ¿Cómo le pusiste? No te voy a decir Lo sabrás en enero Ajá, exacto Ya lo sabrás Ajá Descúbrelo Descúbrelo Yo sí pongo árbol de navidad Debo decir Pero Pero si ayudas tú Ajá, exacto Lo que pasa es que Ahora con mi mujer Con Cari Pues ellas Obviamente Entre los dos Ponemos el mandilón Pero la verdad Es que Antes en casa Con la familia Sí ayudaba Te quiero Cari Con la familia Yo entre todos ¿No? Lo ponemos Pero acá Con mi mujer En casa Sí ponemos Te hace falta Más bugs No hace falta ver Más bugs Él sí tiene espíritu navideño Sí, la verdad es que sí ¡Mandilón! De hecho Pasen al Instagram Y por ejemplo Tenemos Un año En el que hicimos Árbol de navidad Con esferas De superhéroes Hace como 4 o 5 años Traídas desde Tlalpujagua Oye Tlalpujagua Increíble lugar Si pueden comprar Sus esferas ahí Esos son artesanos Y no mamadas Bien bonitas Y muy baratas Traídas desde allá Hicimos el árbol de navidad Con puras esferas De superhéroes Yo fui a hacer Un este Muñeco Me vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás Hermana Sal Parece que no estás ¿No? Por cierto Si quieren aprender a cantar Pueden venir a MF Studio Exactamente Aquí con el buen Marvin Para que canten tan bien Como la rapita Exactamente Y hasta en los momentos Más inoportunos Lo hagan bien Y les puede agarrar Sus esferitas Y ayudarles a ponerlas también Y también podemos Hacer un muñeco Con Marvin también No tiene que ser un muñeco Por aquí hasta Nos podemos encontrar Si le caen Exactamente Así que ahí está el teléfono Si les gustaría aprender a cantar O le quieren invitar a alguien Sí Además hay promo navideña Así que aprovechen Unas sesiones ahí Y wey De agrapa Bueno Y estábamos con Tlalpujagua Casi de agrapa Es tan barato Que es casi gratis Estábamos con Tlalpujagua Estaba yo en una conferencia Me invitaron a dar una conferencia A la juventud de Tlalpujagua Y ahí descubrí Que era un lugar increíble De verdad Y tienen como Ni sabía que existía Ahí ya que se acerca El fin de año Hacen lo que es como La feria de la esfera Y entonces por todos lados Se encuentras Y de todos los tipos Así bien bonitas Tamaños Y ahí le digo Pasen a mi Instagram Ahí tengo fotos Donde pusimos ese árbol navideña Fue hace como 5 años ¿Cómo se llama? Álbum de navidad De superhéroes Claro que sí Mandilón Ay déjalo en paz Al mandigo Al chaval Esto bueno Hay que decir Tú ratis Pones el árbol O te visten a ti Exacto Ya nada más te ponen escarcha Te avientan nieve Yo soy un ayudante de santa Así que no me pueden poner de árbol Un duendecillo ¿Sí ponen árbol en tu casa o no? Sí, sí ponemos Y ayudamos ¿Todos? Casi todas Casi todas ¿Casi todas? Sí, casi todas Y es temático o algo Ajá Es lo que te voy a decir ¿Algún color en especial o algo? No, pues a veces varía O sea, a veces ¿Tienes una foto o algo? A veces ponemos blanco Y le ponemos así esferas moraditas Azules, verdes O sea, es lo que se nos ocurre a vivir Pero últimamente hemos estado muy tradicionales Como recordando los noventas Y tenemos esta onda de verde con rojo Así nos habla de moda en color No, no, no No sé, claro Yo sí viví los noventas No digas mamadas ¿Cuántos años tenía, Rata? ¿En los noventas? Ajá Yo era una niña Ajá, por eso Exacto ¿De qué te acuerdas? Ajá Pues de la Navidad De los Thundercats, ¿no? Ajá, sí, exacto No, pues es tú Porque eres de los setentas ¿Y? Viví en los noventas, exactamente Viviste en los ochentas tu infancia Infancia en los ochentas Yo viví mi infancia en los noventas Adolescencia en los noventas Que es cuando tenemos más consciente todo Exactamente Es cuando te recuerdas Exacto Cuando te marca Yo sí me acuerdo de las cosas de los noventas No mientas por convivir, Ratis No miento por convivir Es cierto Pero bueno, sí ayudó Que fíjate ¿Sabes? Hubo un año Que sabes que armamos Cari vio Ella fue la que sacó esa idea Que armaban como el árbol de Navidad con libros Así acordaba Ah, sí la vi ¿Quién? Entonces Cari nos dio la idea Pero Pero no Pero lo hicimos En mi En casa lo que hicimos fue con cómics La verdad es que quedó bastante chido Es un tetazo Así acomodados Eso sí Es un mandilón tetazo Pero debo decir Que después Ya no lo volveré a repetir Porque después No Qué hueva volver a acomodar ¿Cuántos usaste? Pusieron chingos Sí, entonces luego volverlos a acomodar todos Huevísima Tengo una gran idea Y ya después Exacto Ajá, ya después No vuelvo a hacerlo Pero ¿Tienes foto? Sí, ahí hay foto En Instagram Te la paso Ahí va Miren Un, dos, tres Ah, la magia Exacto La magia De la edición De la edición De la edición Siguiente pregunta Pregunta Mester Clarencia ¿Tarán los fantasmas de las navidades del pasado, presente y futuro? ¿Cómo sería la experiencia de cada uno de los tres? Ah, su madre, comadre Está cabrón, ¿no? Está cabrón Oye Fíjate que hablando de los fantasmas No lo platicamos hace rato Como que lo dimos Ya sabes, como por hecho Pero sí, la versión de este Mickey Mouse De Mickey Mouse Está muy bonita O sea, es una de las más referidas Es una joya A mí me parece maravilloso O sea, de verdad es Tiene todo Sí, porque aparte Cada personaje Lo colocan en el rol correspondiente ¿No? O sea, dices Claro, tiene sentido Cada uno de ellos está ahí Sí Sí, está muy bueno Muy bueno, sí Y para los que lo vimos de niños La verdad es que ahora Volvernos a encontrar con él Nos da muchísima nostalgia ¿No? Exactamente ¿Sabes qué? Es una lástima Que Disney Plus No lo tenga, güey Es una locura No es una lástima Es una locura Que la empresa Que la empresa, güey No lo tenga Está cabrón O sea, ¿cómo no tienen eso? Sí, güey Aquí es donde digo Verga Sí, es un reclamo Debería tener mi VHS Para ponerlo Sí Pero sí La verdad es maravilloso Ahora ¿Qué pasaría, güey? En tu vida, cao Madre santa, güey Yo creo que Te voy a decir la verdad Creo que mi futuro Va a estar poca madre ¿Ya sabes? Siento que mi presente Está bien O sea, como que he hecho Las modificaciones necesarias Pero Sí siento que mi pasado O sea, si yo pudiera volver A ver todas las cosas Que hice en el pasado Sí sería de ver Sí habría como varios reclamos ¿Verdad? Sí, sí, sí Sí, sí Y sí Sí O sea, sí Sí Todo se resuma Es que estoy tratando De como resumirlo Ya sabes O sea, porque es desde Relaciones Sí Amistades Cuestiones profesionales Mis propios papás, güey Este Profesionalmente La escuela O sea, era una cantidad Güey De cosas, güey De cada semana Cagarla en algo Y Y meterla más Y meter la pata más Y ya sabes O sea O sea ¿No? Así es que te digo Me empiezo a recordar uno Y ese se hila con otro Y con otro Y con otro Y el fantasma ¿Recuerdas cuando te peleaste? Sí Y cuando pateaste Pero también no solo eso Sino Hice muchas cosas estúpidas O sea, me puse en situaciones Estúpidas Una vez nos fuimos Este Tocaba la Este Tocaba la mano negra, güey En Guanajuato Y nos fuimos sin dinero, güey Así Ah, sí has contado eso Sí, claro Nos pasó de así De las peores noches Y momentos que he vivido En mi vida, güey O sea Era tan inconsciente Ya sabes De lo que hacía Creo que todos, güey Y ponía como en una situación Muy fea Pero es que en su caso Sí era extremo Ajá, yo creo que en mi caso Sí fue extremo O sea, sí creo que Hubo un choque ahí Sí Porque somos Todos somos como De cierto grado Imprudentes Pero creo que Esas situaciones Que ha ido platicando Y las que Conocemos Yo también ponía mi vida En riesgo Así como dice Sí, pero O sea Por pendejadas Por ejemplo Un día fui a ver Al hotel A Iron Maiden Los quería esperar Nunca salieron Y me regresé a mi casa O sea Caminé hacia el metro Y el metro Ya no iba a pasar Entonces me bajaron En Tacubaya ¿Ya sabes? Te fuiste caminando Caminando Iba caminando a mi casa Pero sí Me subí a un taxi Que no Eso ya lo he contado también ¿No? Que no voy a haberme subido Y me quedé Ya sabes Y luego me volví a subir Otro taxi Es que sí Es estúpido Siempre hay ganado De imprudencia Pero Cosas ahí Pero te digo Luego Esas cosas Son estupideces contigo ¿No? O sea Tú tomaste malas decisiones Que gracias a Dios No pasó nada Pero este Pero son situaciones En las que tú te pones ¿No? Por ejemplo Le he platicado Que íbamos al Chopo A madrearnos O íbamos a la Santa Úrsula A la Mata Úrsula A madrearnos O sea O sea Esas cosas ¿Cómo para qué güey? Ya sabes Ajá Sí No Pero es una situación de Oye güey Vamos a la prepa de tal güey A romperle la madre a un güey Que quiere con mi vieja Y ahí vas ¿No güey? Sí Y te agarrabas a penadas Y digo Gracias a mí No me pasó nada Pero había güeyes Que se descalabraban Güey Gracias a Dios ¿Qué dije? Gracias a mí Gracias a mí Gracias a eso Tu estima es muy alta Ven de lo que estoy hablando Este Entonces Son situaciones En las que uno se puso ¿No? Sí Pero yo estoy hablando En las situaciones En las que pones A los demás ¿No? En este caso Por ejemplo A mis papás ¿No? Muchas de estas cosas Ah sí Los hombres de mis jefes Güey Que vivieron ¿No? Un montón de cosas Y repito Y repito Con parejas Con amigos ¿No? Te pones en situaciones Que pues güey O sea Ahí sí El pasado Sí Santa madre de Dios El presente El presente La verdad Este Porque también El pasado Te presenta ¿Sabes qué? Todos los errores Pues sí Que cometiste Y que a final de cuentas Para llegar a lo que estás ahorita Que te han traído a este punto ¿No? Y entonces dices Hijo Esto no era necesario Esto no era necesario Esto no era necesario Esto no Hubiera hecho esto así ¿No? Porque ya con la experiencia Que tienes Dices Qué pendejo ¿Por qué hice esto así? ¿No? Este Fíjate que Hay una cosa Que hoy en día Hay una Prima de Tere Que es Que trae un Problema en la chamba ¿No? Y entonces es la típica De Es que hay alguien En la chamba Que me cae mal ¿No? Y yo le digo a la prima ¿Y qué te importa güey? Pues todo lo tuyo Todo lo tuyo ¿No? Es que no puedo güey Llego ¿No? Es abogado Ajá Llego Y es que está allí ¿No? Y ya con su sola presencia Me arruina el día Y yo desde hoy Y me dice buenos días además No desde hoy Sino desde esta perspectiva Digo ¿Y? Pero yo me acuerdo Que era esa persona ¿No? Que había un güey Que me No lo No soportaba Su presencia ¿No? Ajá Y dices Estas cosas que dices No me saludes No me veas Exacto Sí Entonces dices ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo me metí? ¿Cómo te metes en esas pedos De pendejos pedos? Y te metes en batallas Innecesarias Peleas O sea yo Si había como Habría como algo Cosas puntuales Que yo creo que si Mi fantasma Llegaría a reclamarme Del pasado ¿No? Y que creo que Sobre todo hay dos Muy en específico Uno Tiene que ver Obviamente Con la forma En que me relacioné Con mi papá Ya cuando ya Era yo adolescente Y antes que él falleciera Y que hacía Que ese momento Cuando ese momento Llegó Él y yo Ya no estábamos bien ¿No? O sea yo Yo en realidad Con mi papá El asunto es que Desde niño Era de pronto Como su adoración Su ¿No? Lo que presumía Y de pronto Dejamos de pensar Tan diferente Y en mi caso Pues siendo joven Este No había esa sensatez Como para ceder Un poco En ciertas cosas Para llevarnos bien Y en su caso Era de pronto Muy riguroso ¿No? Con como Lo que no le gustaba Que yo hiciera Lo que no quería Que yo hiciera Entonces Creo que ese sería Como el uno De las cosas Así que me diría Mira Si lo hubieras hecho Diferente Tal vez Esos últimos años Con él Hubieran sido Algo más Más este Disfrutable ¿No? Sí, claro Cosas así Y el otro Es que Algo que yo he platicado ¿No? Como este rollo De esa generación Que teníamos en los noventas De que Te cagaba Que a huevo Tenías que elegir algo Que a huevo Tenías que apuntar Hacia allá Y yo prefería Como invertir mi tiempo En pasarla bien Con cosas Que a lo mejor Pues me la pasé Muy bien Pero no me llevaron A nada Entonces sería Como un reclamo De pérdida de tiempo De invertir el tiempo En cosas Que después Yo dije Güey No mames Tendría que haber Ahorita ya tendría Que tener esto Y esto Y me serviría Tanto tenerlo O sea Como una casa Ajá O sea Sobre todo Sobre todo herramientas ¿No? O sea Como aplicarme Más rápido No pásame el martillo No Pero me refiero Más como a cosas De aprender A manejar un idioma Antes ¿No? Que me pudieron Haber ayudado A conseguir O concretar Cosas Hay ciertos Hay ciertas actividades O ejercicio Que empecé a hacer Yo ya tarde ¿No? Por ejemplo Ahora que entreno Capoeira Como me hubiera gustado Yo mismo permitirme Ir a entrenar Eso Mucho más joven Y podría hacer Mucho más cosas Que ahora Pues ya no puedo Aunque Como que eso sería Por ahí Como que el reclamo Y yo creo que Yo también coincido Como que En lo que es mi presente Está chido ¿No? Como que de alguna manera Siento que si aprendí De esas pendejadas ¿No? De las pendejadas Y entonces Y lograste casarte Y claro No No la rata ni eso Pero este Todavía no Lleva siete años Con su güey Y no más el güey Y se sigue haciendo güey En Tepic Es que no se le declara Yo creo que ya deberías No, no muevas el micrófono Tú ya deberías De Tú entregarle el anillo ¿No, ratita? Ya se entregó Muchas veces Y ni así Sabía que iba Iba a caminar Hacia ella la ratita Nada más quería probar Ratita Algo de lo que Sí, tu futuro Tendríamos que saber De tu presente Tu futuro Fantasmas Pues realmente Tu algo Creo que la verdad Yo sí lo vería Como más este Ay Lo vería como más nostálgico ¿Ya sabes? O sea, sí sería como Extrañar que sí era feliz Y la verdad No No lo sabía En ese momento ¿No? O sea No me daba cuenta De todo lo que tenía Y Y creo que a veces A veces no va Valoré No valoré No valoraste Y además escogiste Alex Sintek En lugar de Spinoza Paz Exacto Ese momento Seguro me ardería Tu fantasma Llegaría y te diría ¿Ves? Ahorita estaría casada Con Spinoza Paz Exacto Claro que no Te hubiera compuesto Un disco completo Pero si hubiera sido Como te acuerdas Cuando escogiste Erróneamente Alex Sintek Sí 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 Pero presente Sientes que vas bien ¿No? La verdad sí Creo que Creo que Creo que Va muy bien Enfocada Tus fantasmas Del futuro Y presente No habría pedo Es que creo que Cristófer Era el espíritu De la navidad pasada Y llegó a componer El presente El presente Le enseñaría Todos sus pinches tweets Ajá Claro Y a toda la gente Que ha lastimado Deja de ser ratita rabiosa ¿Sabes qué? ¿Sabes a toda la gente Que has lastimado? Me vale verga Pero ¿Sabes qué? Sí Y no aprende Ni porque llega el fantasma Y le dijera Pero ¿Sabes qué? Sí Que probablemente Sí me diría Deja de hacer eso Porque igual en el futuro Te puede afectar ¿Sabes? No, no igual Como a James Gunn Y así No igual Te va a suceder El fantasma del futuro Llegaría a decirte Deja de hacer eso Porque vas a terminar Lo políticamente correcto Me va a chingar a mí En el futuro Creo que eso va a ser Y ni siquiera es eso Lo políticamente normal Ratis No, no, no De pronto eres muy rabiosa Lo políticamente impertinente Que les valga verga Bueno, creo que con esto Podemos cerrar Ya mandó a la verga Sus fantasmas No, creo que con esto Podemos cerrar Esta Estaría chido Este especial de Navidad Ajá Amigo, muchas gracias Estuvo bueno Feliz Navidad Comunidad Pásen la increíble Mañana Senenrico De verdad Disfruten ¿No? Lo más que se pueda Se los decimos Dos viejillos Y una ratatouille Una rata rabiosa Todavía está joven A futuro A futuro Este La verdad Si aprecia uno más Las cosas que En su momento Desprecian Exacto En el futuro Aprecias Lo que hoy desprecias Para meditarlo Y se darán cuenta Es que Veintitrés ¿Hoy es veintitrés? Veintitrés Veintitrés de diciembre Veintitrés Veintitrés Ven, qué pedo Lo que hoy desprecias Mañana No aprecias A la verga Ratita Muchísimas gracias Feliz Navidad Pásenla increíble Y nos vemos Beijo Chau 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 Chau